Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos con un nuevo episodio más de Dragon Ball Z Dokkan Battle y estamos aquí por los nuevos eventos y los nuevos banner, digamos, del nuevo Super Gogeta y Yanenba, así que vamos a ver cómo son y que nos puede tocar porque son banner bastante buenos, ¿vale? Bueno, recordaros que esta es la versión japonesa, ya veis que está todo en japonés, ¿vale? Los nuevos banner son este de Gogeta y este de Yanenba, ¿vale? Estoy más interesado en Gogeta, ¿vale? Porque mirad lo que nos puede tocar. El nuevo Gogeta Int, que es una bestia, he estado viendo las estadísticas y están bastante bien. Joder, es que Goku Super Saiyan 4, ¿vale? Es un poco parecido, incluso, este banner al del anterior, pero mejor, o sea, el de Super Saiyan 4 Vegeta, pero este es que tiene este, Super Saiyan 4 Goku, el ángel, que bueno, ya lo tengo, pero bueno, si nos toca, pues, pues, para el potencial oculto de este o el duplicado. Super Vegito Blue, que no lo pude conseguir en la versión global, de todas las piedras que me gasté. Super Vegetta Blue, el Trunks Rage este, enfurecido, Bills, bueno, trae otro, ¿vale? Mínimo 150, ¿vale? Y luego ya veremos. Solo quiero hacer un vídeo, ¿vale? A lo mejor por el de Yanema os traigo otro vídeo, ¿vale? Porque tiene cositas también que están bastante bien, incluso si nos puede tocar Yanema, pero bueno, no creo que nos toque Super Gogeta y eso. Bueno, yo qué sé, veremos a ver, a ver qué suerte tenemos. Que por cierto, estaba ya dejando de jugar bastante al juego este, y de repente como que ponen nuevos eventos, sí, y te hace como jugar otra vez más, hombre, si tienes piedras, ¿no? Para gastártelas en los banners estos. Eh, gote, vale, venga, 6 rapidito. Vegeta, GT, nada. Vale. ¿Esto qué es? Hostia, Vegetta Blue. Pues es una buena carta. Eh, bueno, le tendré que hacer el Dokkan y todo eso. Así que bueno, pues más para, para jugar, más, más cositas tenemos. Este builds. Bueno. Hombre, si seguimos con la suerte que tenemos en la versión japonesa de un multisummon, un SSR, pues. Uy, hostia. Dos del mismo, vale, nos ha tocado. El Trunks este enfurecido y Vegetta Blue, tío. Pues contento, la verdad. Eso sí, también tiene como esto un, algo especial que no sé lo que es, porque yo no entiendo japonés, vale, y no, no lo he mirado a gente de esta que sube Dokkan Nina. Porque no sigo a mucha gente y eso que suba esto. Pero te dan algo, yo creo, cuando haces tres tiradas. No sé si, a lo mejor, alguna piedra azul de estas que te sirven para comprar a un Gold Leader, no sé. Hostia, cuántas cápsulas han habido ahí. Vamos a ver. Porque, bueno, han puesto nuevas piedras. Creo que te dan una de regalo. Y esto. Hostia, el mono este. Que me tocó, creo que es la global también. Esa no me gusta mucho, pero bueno. Nunca vine malo, un SSR. Este Wish. Nada. Videl. Otra vez Videl. Bueno, no ha habido suerte esta vez. A ver, vamos a echar otra. Y creo que han aumentado, creo que el espacio en la tienda de Babá y todo eso. Cosas, han puesto cosas. Han repuesto el de Erkais, que ya me los he pillado. He subido al 10 el... Hostia, esta animación no la había visto yo todavía. Sé que existía, pero no me había tocado esta animación. He subido al 10 a Goku Rose. Ya lo tengo a nivel 10, por lo menos. Hostia, este. El Shades. Venga, alguna me tiene que tocar. Se está haciendo rogar el juego. Me la va a dar la última, no me joder. literalmente me la va a dar la última bueno este Gohan este Gohan pues no está mal le tengo en la global y bueno se lo puede hacer Dokkan y todo eso y puedes tunear creo cuando no está mal pero si va a ser la única pues no parece ser que te dan una tirada gratis no te dan una piedra te dan una tirada gratis se supone pues vamos a hacerlo en algún momento nos hemos gastado 150 piedras no ha habido el descuento este que te dan que nos dieron en la global con el evento de Super Vegito y Goku Black Rose pero te dan creo una tirada gratis por cada 3 no sé si esto se repite de aquí en adelante porque no me lo he mirado pero bueno nada pan joder nada nada esta tirada gratis no nos han dado nada tú te crees nada 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 este Goten pues no nos ha dado nada en la tirada gratis o sea que cada 3 tiras te dan una pues yo creo que nos vamos a ir a por unas 300 piedras y yo creo que ahí lo dejamos hasta el siguiente banner porque si no nos toca nada en 300 piedras pues ya te digo que que no merece la pena aunque no se ha tocado creo que en el mismo multi a Vegetta Blue ya Trunks enfurecido este el Rage pero bueno es que si no nos toca nada más pues no no merece la pena esto me podría haber tocado a Goku Super Saiyan 4 tío perfectamente este se lo va a hacer Dokkan Super Saiyan Dios aquí está Vegetta vamos a ir rapidito Piccolo y otro Vegetta hostia este es el que me tocó también en la global pues no sé si la japonesa será para hacer Dokkan a este creo que sí o no lo sé lo tendré que mirar no me acuerdo esto es no me jodas hostia chaval de puta madre pero este es que no me ha tocado en la global ni una de estas en las primeras tiradas ¿sabes? o sea en joder macho han hecho falta 200 pedras para que para que me toque pero joder contentísimo bueno pues por lo menos y otra Bardock de putísima madre joder macho me toca estar aquí en el primer vídeo que hago hombre a ver son piedras vale o sea son muchas piedras vamos a completar las dos y tiramos la gratis y ahí paramos vale 300 pedras me ha gastado en esto bueno si tiro si vuelvo a traer vídeo en la de Yanemba no me voy a gastar tanto tantas piedras a lo mejor hago una o dos si hago dos tiradas ya tendría que hacer tres para que me den una por lo menos veré a ver hombre en algo hay que gastarse las piedras o sea no te puedes estar ahí guardándotelas pero bueno el banner este es el que me ha gustado más así que este es el que nos hemos gastado más joder algo jeta tío porque todavía no tenía una carta que pegara tanto la verdad como el gogeta este bueno tengo al Goku Rose que tengo al nivel 10 o sea el superataque al nivel 10 pero pero no pega tanto como los Super Saiyan 4 el gogeta este y bueno bueno en esta no había suerte última 50 piedras se ataban por la derecha eso no sé si se pinta muy bien ya lo estoy viendo por el dibujo vegeta es que claro si no te toca ninguna carta pues no puedes jugar supongo que también el juego te dará la probabilidad de conseguir alguna carta para que la hagas Dokkan y eso para que te vayas para que vayas jugando y demás haciendo eventos cojan este Jaco Trus Piccolo nada no no va a tocar bueno pues la tienda de babá por lo menos voy a sacar puntitos y última con esta despedimos el vídeo que ya que está bastante bien joder bastantes cápsulas no quería que me iba a tocar algo que tal la verdad no me suele tocar los los personajes principales de ningún manner hostia supercenters vamos a ver este wish venga se ponga roja la pantalla nail rossi a ver hostia vegeto hostia bueno pues no es mala carta tampoco es que sea la hostia pero bueno algo es algo es un SSR otro no me jodas chaval me tendría que haber guardado los elder kai para para este ojete y no para el goku rose pero bueno alguno si que le puedo meter pues tenemos para un duplicado para este incluso así que joder macho pero suerte un montón hasta muchas las piedras pero viendo que no me toca los personajes principales en casi ningún manner cuando sale pues eso sí nos ha podido tocar bellito blue y todo eso y no nos ha tocado ninguno hostia es verdad que no nos he estado bloqueando tío como lo venda así sin querer a ver voy a ver a ver lo bloqueo y ya lo dejamos por aquí a ver un momento está aquí mi perro que ya quiere salir esto es importante también estas es que hay gente fuera de habitación se pone nervioso cuando está cerrada la puerta a ver dónde está que no quiero dónde cojones está aquí pues ya está voy a bloquear algunos más tala que te dan en el torneo al picor de este y bueno lo dejamos por aquí ¿vale? así que nada ¿veis? este está de Rose que ya la subí al nivel 10 estaba en el 8 y que los Elder Kaises tocan repuesto pero bueno tenía que haber guardado para el gogeta este pero bueno ya tengo por lo menos este al nivel 10 así que nada dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo con más tocan battle o de lo que sea ¿vale? así que nada hasta la próxima